El gobierno y líder de Linares lanzaron la campaña Yo te respeto, iniciativa que busca apoyar e incluir a personas que se han sentido vulneradas en distintos ámbitos, como el área laboral, sexual, racial, entre otros, como una forma de reforzar la ley 21.609 de antidiscriminación. Desde que se hizo el año 2013 en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, esta ley nunca se ha actualizado. Y lo que queremos saber es cómo la ley ha impactado positiva o negativamente en la conducta de los chilenos, considerando que Chile ha cambiado mucho y, por cierto, queremos saber si somos más o menos discriminadores, cuándo nos han discriminado y cómo hemos sido discriminados para poder actualizar la ley y poder tener una mejor normativa. En Linares se quiere potenciar significativamente esta campaña. Es por eso que la gobernación dispondrá de algunas actividades. Desde la propia gobernación vamos a estar con las encuestas de manera en papel, digamos, y lo vamos a coordinar también con los distintos municipios. Las municipalidades tienen, ¿no es cierto?, su oficina con personas con discapacidad. Y la idea es que la mayor cantidad de vecinos pueda participar en esto. En espacio urbano ser inclusivos es un lema. Y eso lo demuestran con su equipo de funcionarios que por años han desempeñado líder y la polar. CONAF, por otra parte, también reclutó extranjeros que ayudan al combate de incendios. La verdad que nosotros agradecemos la invitación y agradecemos que compartan los mismos valores nuestros. Como empresa entendemos que los equipos diversos nos entregan muchos beneficios y eso es importante para nosotros. Jamás pensé que iba a recibir un trato tan excelente. Aquí en la empresa los ciudadanos chilenos son muy comprensivos. Es un país muy civilizado. Ningún problema con respecto a mis compañeros. No hay cero discriminación. Lo único y lo otro importante es que a nosotros las personas en situación de discapacidad acá los tratan como uno más. No los tratan con paternalismo, no los tratan como el pobrecito. Y eso es importante para cómo nosotros los podamos sentir. Sin duda el respeto es un trabajo de todos y no solo dentro de las empresas, también con nuestra comunidad, familia, medio ambiente, entre otros ámbitos.